Dragon Ball Super ha llamado la atención de todo el mundo, en especial por sus obvios tropiezos que se ven a kilómetros de distancia. Hace poco acabó la saga de Black Goku, y quizás es el momento perfecto para detenernos y ver cuáles han sido los aciertos y tropiezos que ha tenido este anime hasta el momento. En este video comenzaremos con los que para mí son los más grandes tropiezos que ha cometido este anime. Comencemos. Número 5. La dirección del proyecto. Seamos honestos, Dragon Ball Super no tiene el material para sostener episodios semanales. Dragon Ball Z fue muy inteligente en mantenerse a la par del manga sabiendo alargar cada página. Este es el flujo natural y sin prisas que te permite crear un material con más valor al final de cuentas. Lo chistoso es que los elementos para hacer una gran continuación de Dragon Ball están en la mesa. Tanto el creador original como Toyotaro tienen todo el talento para entre los dos hacer un gran manga. Y que este sea tranquilamente traducido a anime. Proceso que ha llevado tiempo perfeccionarse pero que al mismo tiempo Dragon Ball Z demostró que con el ritmo correcto funciona perfectamente. Pues aquí en Super la organización ha sido bastante experimental. Experimento que no ha resultado del todo bien. Tener a Kira en la mesa directiva y a Toei acostumbrado al anime actual ha sido una combinación no tan buena. Creando un anime bastante apresurado y bajo en calidad en muchos sentidos. Mucho de esto se arreglaría con un mayor presupuesto. O con más especialistas trabajando en los otros tropiezos que comentaré más adelante. Pero al menos si no tienen el dinero o no quieren invertirlo. Debería haber algunos cambios en la mesa directiva en lugar de tratar de tapar el sol con un dedo. Dragon Ball Super no es realizable. No con la gente que tienen trabajando. Se necesita más talento o una organización diferente. El que mucho abarca poco aprieta. Toei está demostrando la realidad de este viejo dicho. Número 4. El diálogo. El diálogo es definido como una forma verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información. Un buen diálogo en una serie para entretenimiento se logra cuando la información que sale de los personajes es ya sea entretenida o importante. El diálogo de Dragon Ball Super es la mayor parte del tiempo diálogo desechable. La mayor parte del tiempo no se añade nada a la comunicación entre los personajes. Solo se está diciendo una que otra pieza importante para la trama. Y el resto son reacciones poco naturales o improvisadas en base a solamente la personalidad del personaje en cuestión. El peligro de un diálogo sin rumbo es que crea personajes unidimensionales. Personajes faltos de profundidad que bien podrían ser solo un pedazo de papel inanimado hablando en chino y sería lo mismo. Este defecto es tan notorio que la mayoría de los personajes en Super los definimos por sus acciones y no por lo que dicen. En verdad, siendo este el caso, preferiría tener personajes que hablaran la mitad de lo que están hablando actualmente. A veces el silencio dice más de tu personaje que las palabras. En especial cuando no tienes nada importante que decir. Número 3. La dirección de cámaras. No es algo de lo que escuche mucha discusión. Pero la dirección de cámaras en Dragon Ball Super está por demás incorrecta y molesta. Una buena dirección siempre es bien recibida. Pero hay ocasiones en las que no entorpece tanto al anime. Cuando el anime en cuestión tiene más cosas en que sustentarse como lo son una buena trama, un buen diálogo o un buen mensaje que no se necesite plasmar con tanto cuidado en cuestión de dibujos dentro de la escena. Pero lamentablemente Dragon Ball no es alguien que brille por estos factores. La dirección de escena de Dragon Ball Z vaya que supo lidiar con esto y hacer de su deficiencia un beneficio. Haciendo los acercamientos correctos cuando se necesitaba. El plano y la perspectiva correcta cuando se necesitaban. Pero la dirección de escena de Dragon Ball Super es un caos. En ocasiones los personajes están diciendo cosas importantes y la escena está muy lejos. A veces dicen cosas nada relevantes y la toma está centrada en su cara. A veces estamos en la espalda de los personajes sin razón alguna. En general es como si tuviéramos solamente los dibujos que se debieran a la cabeza al artista trabajando bajo presión. En lugar de tener un equipo dedicado a armar buenas tomas y en especial tomas que tengan coherencia. Este punto en peculiar es algo que ni los mejores episodios de Dragon Ball Super se han librado. De ser corregido le subiría muchos puntos que falta le hacen a esta serie. Número 2 El score musical. Nunca he entendido como muchas personas no ubican que un buen score musical hace diferencia abismal en una serie. El que no prestó atención a que mucho de la grandeza de Dragon Ball Z fue la música. En realidad no tiene idea de lo que estaba recibiendo. De hecho si lo notan. Mucho de las cosas que estoy señalando como tropiezos en Dragon Ball Super. No eran tropiezos en Dragon Ball GT. Dragon Ball GT tenía buen diálogo, buena dirección e incluso una buena dirección de cámaras. La mayor parte del tiempo. Pero Dragon Ball GT fallaba terriblemente en el score musical. Razón por lo que a mí en lo personal no me terminó de enganchar completamente. Dragon Ball Super repite este fallo. Pero mucho, mucho peor que Dragon Ball GT. La música de fondo en Dragon Ball Super es en ocasiones risible. Hay momentos que juro que estoy escuchando música directamente sacada de Mario Kart. Por favor, alguien de aquí, díganme que este fondo musical de esta escena no parece sacado de un RPG genérico de Super Nintendo. Sé que los derechos de la música son complicados. Y que no es tan fácil pedir que regrese el score de Dragon Ball Z. Pero algo más en tono a lo que está pasando y a la acción, vaya que subiría el nivel de esta serie. Solo eso, la música, aún fallando los otros factores, le daría un gran realce. Por mucho tiempo me jacté de la música ridícula de la versión doblada de Dragon Ball en inglés. ¿Quién diría que ahora la fuente original está haciendo un trabajo mucho peor? Número 1. La animación y la calidad del arte. Todos sabemos cómo es Dragon Ball Z con buen arte, con buena animación. No es como si no hubiésemos tenido toda una vida viéndolo así. Incluso cuando terminó Dragon Ball Z, los dibujos de Dragon Ball GT fueron geniales. Y cuando desapareció GT, los intros de los videojuegos se encargaron de mantener vivo en nuestra memoria lo que era el estilo de arte de Dragon Ball a partir del Z. Lo siento, pero casi 20 años de bombardeo mental no se olvidan de repente. Dragon Ball está relacionada con buen arte. Incluso cuando regresó Dragon Ball al cine o con Dragon Ball Heroes, estamos acostumbrados hace años a un estilo bastante cool en cuanto a arte se refiere. Dragon Ball Super es un mal día de dibujo de Dragon Ball Z, pero la mayoría de la serie. Lo siento, pero no podemos hacernos de la vista gorda y recibir un producto B todo el tiempo. No puedes hacer como que más de 20 años no han pasado cuando tu estilo de arte es parte fundamental de la experiencia. Lamentablemente la cosa aquí se llama calidad. Y la calidad ya sabemos que se arregla de dos formas. O con dinero o con creatividad. Aunque irónicamente, la creatividad también cuesta dinero. Pero también se puede reorganizar al equipo. Talento hay en Dragon Ball Super. Solo falta que alguien lidere mejor el barco. Ya que las decisiones que están tomando están afectando demasiado a lo que podría ser un mejor regreso de Dragon Ball al mundo del anime. Bueno, estas son las 5 cosas que creo que Dragon Ball Super está tropezando bastante. Y ya saben, veo las cosas de varias perspectivas. Así que acompáñenme al siguiente video donde hablo de las 5 cosas que sí está haciendo bien esta serie. Los espero.